¿Quién me plancha el pantalón? Ayer muy tarde me levanté, no tuve tiempo ni pa' un café Cuando con su cara de cañón, me dijo si no cambias me voy Me llevo la nena y al mayor, hoy con mi hermana y a Nueva York Pero a mí solo me preocupó, grave problema que tengo yo ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida, tú lo planchas mejor ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Si tú te vas, ¿ahora qué hago yo? Los chiches Los chiches Con una jueza desapareció, eran las cinco con treinta y dos Mitad de viernes a mi decisión, decida ahora o va a la prisión Yo con la casa y el televisor, me dijo con cara de dolor Tú con el gato y el abrador, pero pensando hay algo peor ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida, tú lo planchas mejor ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Si tú te vas ahora te hago yo Si me vuelvo a enamorar, seguro No me volverá a pasar, te lo juro Si me vuelvo a enamorar me tengo que asegurar Que ya no me va a dejar, de nuevo ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Mi cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida Tú lo planchas mejor ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida ¿Quién me plancha el pantalón? Mi cielo ¿Quién me plancha el pantalón? Si tú te vas ahora te hago yo Se acabó